Hola, muy buenas, bienvenida, bienvenido a esta clase de viernes de Yoganasanas. Aquí estamos una vez más, hoy con el tema de la danza, es decir, he escogido este tema porque me gustaría traer esa energía que se tiene cuando uno está bailando, cuando está fluyendo en un baile, que es una energía que normalmente nos ayuda a salir de la prisión, de la cárcel, en la que muchas veces nos encontramos durante el día de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, viajando al futuro, al pasado, tal. Entonces, pues nada, esa va a ser un poco la energía que traigo hoy a la clase. Vamos a hacer muchas asanas que ya conocéis, que ya he hecho antes, y luego vamos a hacer otras que, sin embargo, son nuevas. Y van a tener un toque, un cambio para que nos lo pasemos bien. Si te sientes ridícula, ridículo, probablemente sea normal, si te ríes, mejor. De eso se trata, de que lo pasemos bien mientras le damos un poquito de energía, de atención a nuestro cuerpo. Vamos a empezar con un ejercicio de pranayama, busca una postura en la que estés sentada, sentado, en mi caso con las piernas cruzadas, pero no es necesario. Y vamos a hacer este ejercicio emitiendo un sonido. La inhalación va a ser en silencio y en la exhalación tenemos los labios cerrados, la mandíbula ligeramente separada, no hace falta presionar los dientes, ya solemos acumular mucha energía en la zona de la mandíbula. La mandíbula un poquito abierta y con los labios cerrados vamos como a tararear una misma nota. Tú eliges la tuya, yo voy a dar la mía. Os lo voy a demostrar, te lo demuestro y cuando quieras te unes a mí. Inhalamos, inhalo en silencio y al exhalar con los labios cerrados, exhalo lentamente emitiendo un sonido. Si quieres conectar un poco más con tu cuerpo tienes la opción de ponerte una mano en el pecho o en la base de la garganta, del cuello, para que notes la vibración. Yo marco un ritmo, tú apúntate al ritmo que tú quieras. Inhala. 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 Exhala con un sonido. Inhala. Puedes cambiar el sonido si quieres. Inhala. y una última vez, toma el aire, todo el aire que puedas cuando termines, si tenías una mano cerca tocando el cuerpo, colócala en las piernas vuelve a tu respiración habitual y observa con este ejercicio la vibración del sonido activa todos los músculos de la garganta les hace vibrar y la garganta es el puente entre el corazón y la razón entonces muchas veces tenemos muchas sensaciones que se acumulan en esta zona y con este pranayama, con este ejercicio de respiración ayudamos a liberar esas emociones y con suerte poder expresarnos mejor tanto a nivel emocional como a nivel de la lógica perfecto, si tienes algún cojín, algo debajo de las rodillas es el momento de quitártelo busca una postura, si puede ser, con las piernas así dobladas delante tuya como yo tengo las manos, las palmas de las manos van a las rodillas inhala, alarga un poquito la espalda exhala, baja los hombros y en la próxima inhalación nos vamos hacia delante como si tuviéramos dos faros de luz en las clavículas, en el pecho, iluminando delante y al exhalar, curva la espalda, la barbilla hacia el pecho y exhala, inhala hacia delante exhala, curva la espalda inhala hacia delante, exhala, barbilla, el pecho, curva la espalda como hacemos en la asana del gato y la vaca y la próxima vez que inhales, cambia la dirección inhala hacia delante, exhala, redondeando la espalda teniendo en cuenta las cervicales próxima vez que llegas al centro pausa durante unos segundos junta la palma de las manos en el corazón Angeli Mudra inhala una vez más exhala, relaja el cuello relaja las mejillas, la cara y en la próxima inhalación estira los brazos hacia arriba estira, estira, estira nota el estiramiento en el tronco y exhala, vamos llevando los brazos a ambos lados como si fuéramos una estuviéramos haciendo una danza del vientre o un flamenco un movimiento de flamenco inhala, brazos, palmas en el corazón estira los brazos, estira, estira exhala, vamos en círculo con las muñecas moviendo los dedos inhala, levantamos los brazos danzando sobre esta postura este estiramiento dinámico exhala inhala, estira los brazos nota el estiramiento en las costillas ambos lados del tronco exhala inhala una vez más estira y ahí estás tú será la canción del anuncio de turismo de Andalucía durante varios años vuelve con las palmas Angeli Mudra al corazón inhala, sonríe estamos practicando yoga haciendo algo por estás haciendo algo para encontrarte bien darle un poquito de energía diferente a tu cuerpo exhala en la próxima inhalación vamos a pasar a la postura de la mesa de cuatro puntos de apoyo de nuevo puedes apoyarte en la palma de las manos o si lo prefieres en el puño si tienes las muñecas sensibles busca tu alineación hombros sobre muñecas hueso de la cadera sobre las rodillas vigila que la espalda está relativamente paralela con el suelo con el cuello miras hacia abajo para que sea una continuación de la espalda inhala mira ligeramente hacia delante exhala apoya presiona contra las manos y las piernas lleva la pierna izquierda ligeramente la rodilla izquierda ligeramente hacia el centro inhala estira la pierna derecha los dedos de los pies hacia abajo levanta ligeramente el cuello el pecho con cuidado de las cervicales exhala dobla la rodilla y rodilla derecha hacia la frente inhala, estira las piernas levanta un poquito el pecho exhala rodilla frente vámonos vamos a continuar con este calentamiento inhala, estira exhala rodilla la frente inhala, estira exhala rodilla la frente dos más no te olvides de seguir presionando con la pierna izquierda para ayudarte con la estabilidad inhala, estira exhala rodilla al suelo nos consentamos en los salones y estiramos un poquito abrimos y cerramos la palma de las manos o hacemos círculos con las muñecas librando cualquier tensión que se haya podido acumular vámonos otra vez a la mesa busca tu alineación muy importante en el yoga lleva la pierna izquierda ligeramente hacia la derecha si eso te ayuda con la estabilidad inhala, estira la pierna izquierda los dedos de los pies están apuntando hacia abajo el tobillo izquierdo está activo inhala otra vez mira ligeramente hacia el frente exhala dobla la rodilla rodilla izquierda a la frente redonde la espalda inhala, estira la pierna izquierda exhala dobla la rodilla rodilla a la frente inhala, estira exhala rodilla a la frente inhala, estira inhala, estira exhala rodilla a la frente inhala, estira y al exhalar llevamos la rodilla hacia el suelo llevamos el culete a los salones pon una mano delante tuya la otra mano encima y opción si puedes de llevar la frente a las manos descansamos durante unos segundos reposamos en balasana la asana o el asana la verdad que no sé qué género tiene pero bueno no importa del niño de la niña y cuando digo reposamos siempre es un reposo relativo porque en yoga siempre estamos observando y en contacto con nuestras sensaciones físicas entonces nota tu respiración como la piel alrededor del estómago de la barriga se estira con cada inhalación y como se desinfla con cada exhalación genial coloca las palmas los brazos paralelos en frente tuya apóyate vamos a la planta de a la planta a la punta de los dedos y estiramos los brazos inhala con el pecho vas brillando hacia adelante inhala lleva el tronco ligeramente hacia adelante mete la punta de los pies y exhala con las manos vas llevándote las palmas lentamente hasta que llegues a una postura sentada acumulamos mucha tensión en la planta de los pies y los bailarines tienen los pies sin embargo muy trabajados todos los músculos que están dentro de los pies de la planta los pies activos sigue respirando inhala junta las palmas al corazón estira y vamos a hacer el movimiento de los brazos que hicimos antes yo con la pared aquí no puedo pero bueno inhala junta las palmas estira y vamos abriendo los brazos haciendo un movimiento de rotación de la muñeca flamenquito danza del vientre inhala exhala y en la próxima inhalación lleva las palmas al corazón exhala lleva la punta de los dedos delante y presión hacia atrás llévate hacia atrás en esta postura de cuclillas de la rana o del pinmate abre los pies si te es posible y muévete un poquito hacia un lado hacia la izquierda hacia la derecha cambiando la postura de los pies cambiando tu peso llega al centro utiliza la punta de los dedos otra vez para apoyarte inhala mira ligeramente hacia abajo entre las manos exhala presiona con los pies y te levantas estirando las piernas junta las piernas al centro con la cabeza la cabeza está suelta la parte de las caderas hacia la cabeza el cuerpo está relajado son las piernas las que están dobladas las que se mantienen activas como un resorte en uttanasana inhala mira ligeramente hacia el frente y lleva los brazos un poquito más hacia adelante en la punta de los dedos exhala lleva los brazos a ambos lados de las piernas inhala presiona 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 exhala sigue desenrollándote esa serpentina de carnaval que se va desenrollando y llegamos a Tadasana la montaña vete ligeramente hacia el centro de la esterilla y aquí en Tadasana vamos a hacer una variación inhala junto a las palmas al corazón ángel y mudra exhala relaja los hombros me voy a poner de frente para que me podáis ver inhala abre ambos brazos como si fuera una caja a ambos lados como si fuera una caja a un cuadrado conecta el dedo índice con el dedo pulgar inhala levanta la pierna derecha y exhala vamos girando un poquito la pierna vamos girando los brazos haciendo equilibrio danzando en esta postura de equilibrio después la opción de llevar el cuerpo hacia un lado el tronco hacia la izquierda hacia la derecha si te caes no pasa nada disfruta este baile que estamos haciendo y cuando puedas inhala junta las palmas eleva la rodilla derecha un poquito más exhala la pierna derecha se une a la izquierda inhala elevamos la pierna izquierda mantén tu equilibrio activa los músculos de la pierna los cuádrices el glúteo todo lo que te sea necesario observa como un lado es diferente del otro yo ya veo que en la pierna derecha tengo peor equilibrio como estáis viendo inhala abre los brazos en forma como de medio cuadrado y exhala inhala vamos haciendo este baile continúa con tu respiración como si estuvieras haciendo una alza del vientre o lo que tú quieras un poco moviendo de manera diferente todos los músculos la cadera siempre buscando tu estabilidad con la pierna que está en contacto con el suelo puedes mover los brazos que me caigo inhala lleva las palmas al corazón exhala relaja la pierna izquierda abajo y vamos a sacudir un poquito para relajar cualquier tensión espero que te hayas reído y vamos al centro al frente de la esterilla en Tadasana junta las palmas en el corazón al Jiri Mudra inhala lentamente exhala relaja los hombros inhala llega las palmas juntas y los brazos por encima de la cabeza exhala utiliza la brisagra de tu cadera dobla las rodillas todo lo que necesites vámonos abajo Uttanasana yo me voy a ir un poquito hacia atrás para no chocarme con la planta que me está aquí haciendo compañía en Uttanasana dobla las rodillas todo lo que necesites y observa ahora mismo la conexión que existe entre tus talones todo por detrás de las piernas hasta el coxis y el hueso la terminación bueno de los cuadriceps y el principio de los glúteos en esa inserción en los huesos de la cadera sigue respirando y al inhalar vamos a llevar las manos las palmas de las manos a la espinilla vamos por arriba hasta llegar a los cuadrices justo antes debajo de los huesos de la cadera y vamos a hacer como una forma de L con los brazos están medio doblados haciendo de resorte empujando los brazos con la palma de las manos hacia atrás en los muslos y como si quisieras estirar imagínate que estuvieras sentado que toda esta parte de atrás de las piernas está en el suelo y te estás sentando y con los brazos estirados esta es una variación de Ardha Uttanasana entonces sigue lleva los hombros hacia atrás con el cuello estás mirando hacia delante intentando que la espalda sea una junto con el cuello inhala mira hacia delante exhala baja recorre de nuevo hacia abajo con la palma de las manos por las piernas dobla dobla las rodillas relaja los brazos Uttanasana inhala planta la palma de las manos exhala levanta el pie derecho lo llevamos hacia atrás libera la pierna derecha la rodilla derecha en el suelo libera los pies mira ligeramente hacia adelante y pausa por unos segundos mantén el apoyo en la punta de los dedos de las manos también puedes venirte a los hombros si lo prefieres mete los dedos de los pies ligeramente nos vamos a la palma de las manos o a los puños en el suelo levanta la rodilla derecha activa los brazos inhala la mira hacia el frente exhala la pierna izquierda va hacia atrás estamos en esta plancha y aguantamos durante 5 4 sigue respirando 3 2 1 baja las rodillas suavemente al suelo libera los pies dobla los codos y vámonos hacia abajo apu yangasana la cobra inhala palma de las manos en frente de los hombros con el cuello mirando hacia el suelo las piernas pueden estar a la distancia de las caderas o juntas inhala activa las abdominales utiliza las lumbares los músculos de las lumbares para levantar ligeramente el pecho exhala frente al suelo si no puedes levantar el pecho levanta solo los hombros eso también va bien inhala levanta el pecho los hombros exhala frente al suelo y una vez más inhala levanta exhala frente al suelo inhala llevamos las palmas a ambos lados de las costillas y metemos los dedos de los pies exhala presiona con las muñecas para ir a las rodillas y vamos a llevar un pie hacia adelante el pie derecho por ejemplo levanta el pie izquierdo la rodilla izquierda perdón el pie izquierdo sigue apoyado nos vamos ligeramente hacia atrás y nos catapultamos hacia adelante inhala exhala deja caer el tronco relaja el cuello relaja la cara inhala presiona con los pies presiona con la planta de los pies los dedos vamos vamos desenrolla esa serpentina lo último que se eleva es el cuello y la cabeza vuelve a tu tadasana a tu montaña busca tu estabilidad inhala palmas al corazón angelimudra exhala relaja los hombros inhala sube la palma los brazos por encima de la cabeza estira el tronco estira exhala gira dóblate utilizando la bisagra de tus caderas dobla las rodillas todo lo que necesites vámonos para abajo uttanasana relaja el cuello los hombros deja que la gravedad te ayude con este estiramiento y ahora para hacer arda uttanasana la mitad de camino inhala lleva las palmas de las manos a los pies vamos subiendo por la espinilla pasa las rodillas y llévalas justo en los muslos arriba debajo del hueso de las caderas los hombros están doblados y como si estuvieran acercándose al centro de la espalda y con la palma de las manos estás presionando hacia atrás para ayudarte a elongar estirar alargar la cadera las piernas están en mi caso como tengo los isquiotibiales bastante tensos las piernas están ligeramente dobladas las rodillas no hace falta tenerlas estiradas mira hacia abajo no mires hacia el frente con la cabeza inhala respira exhala vamos recorriendo con las manos hacia por las piernas hacia abajo dejando que los brazos caigan que la gravedad haga todo su efecto con la segunda mitad del cuerpo inhala planta la palma de las manos exhala el pie izquierdo se va hacia atrás inhala mira hacia adelante coloca la rodilla izquierda en el suelo libera los pies y exhala aprovecha este estiramiento durante unos segundos apoyándote en la mano en la punta de los dedos perfecto vamos a los puños o a la planta lo que quieras apóyate totalmente en el suelo inhala levanta mete los pies de los dedos de los pies izquierdos levanta la rodilla izquierda apoya con los brazos y volvemos a la plancha activa las piernas activa el glúteo con los brazos y estamos aquí durante 5 sigue respirando 4 3 2 1 suavemente suavemente baja las rodillas al suelo libera los dedos de los pies doblas los codos y la frente y la frente va hacia el suelo la palma de las manos en frente tuya justo delante de los hombros los antebrazos están apoyados pero no hacemos esfuerzo con los antebrazos utilizamos los músculos del tronco de las abdominales y de la espalda de las lumbares para levantar ligeramente los hombros y el pecho del suelo inhalamos levanta ligeramente observa como puedes quitar los brazos del suelo porque lo que te está ayudando a levantarte es otro tipo de cadena muscular exhala lleva la cabeza al suelo la frente al suelo vuyangasana el asana de la cobra inhala levanta ligeramente el tronco cuidado con las cervicales exhala frente al suelo y una última vez inhala levanta exhala frente al suelo inhala lleva las dos palmas de las manos a ambos lados de las costillas acerca los codos al centro del cuerpo como si tuvieras un par de imanes que te llevan los codos a uno estar cerca del otro mete la punta de los pies inhala exhala presiona con las manos nos vamos hacia las rodillas y ahora vamos a llevar primero el pie derecho hacia adelante inhala mete el pie izquierdo levanta la rodilla izquierda y vamos hacia atrás y nos impulsamos hacia adelante exhala libera el tronco hacia adelante inhala vamos a desenrollarnos poco a poco activando la planta de los pies los dedos hasta que llegues a una postura erguida de Tadasana la montaña pausa durante unos segundos observa tu corazón inhala palmas al corazón exhala baja los hombros inhala eleva la rodilla derecha exhala lleva el pie derecho hacia atrás coloca la planta buscando que la planta derecha esté paralela a la esterilla o en mi caso a la pared en todo lo que sea posible la pierna de delante está doblada abre los brazos a ambos lados las palmas hacia abajo y dirige tu drishti tu mirada al dedo del corazón de la mano de adelante guerrero 2 virabhadrasana en sánscrito 2 y ahora vamos a bailar en este guerrero vamos a danzar en este grupo de asanas inhala levanta la palma de delante hacia arriba y inclínate ligeramente como si quisieras tocar una flor exhala lleva el brazo de izquierdo de delante hacia detrás y el brazo derecho pasa por detrás nota el estiramiento en las costillas en el tronco izquierdo sigue activando las piernas exhala liberamos ambos brazos hacia el centro palmas hacia abajo sigue mirando al dedo del corazón de la mano izquierda repetimos este baile dos veces más inhala inclínate un poquito hacia adelante levanta la palma delante hacia el techo exhala lleva la palma el brazo hacia detrás y el brazo derecho pasa por detrás inhala aquí exhala nota el estiramiento y volvemos inhala al guerrero dos exhala baja los hombros inhala dale la vuelta a la palma de delante vete hacia delante un poquito con el tronco y lleva el brazo izquierdo hacia atrás el brazo derecho pasa por detrás si puede ser inhala respira exhala vamos a virabhadrasana dos el guerrero dos baja los hombros pivotamos el pie de atrás llevamos las manos en Angeli Mudra al corazón inhala dobla la pierna de atrás derecha exhala empújate hacia el frente y libera los brazos a ambos lados relaja observa tus sensaciones después de este baile vamos a hacer el mismo baile pero me voy a venir para acá para que me podáis ver lo vamos a hacer ahora con el otro lado inhala lleva las palmas al corazón Angeli Mudra exhala levanta la pierna izquierda la rodilla izquierda perdón y ve buscando tu estabilidad para ello activa la pierna derecha los glúteos los cuadriceps los dedos de los pies inhala levanta ligeramente la pierna izquierda exhala lleva la pierna izquierda hacia detrás y coloca la planta del pie en el suelo busca que la planta de atrás esté paralela a la esterilla la toalla o lo que puedas lo que tengas en estos momentos como puedes ver en el vídeo inhalamos abrimos los brazos a ambos lados la pierna de adelante la pierna derecha la rodilla está sobre el tobillo las palmas están hacia abajo y dirige tu mirada a la mano derecha al dedo del corazón relaja los hombros inhala dale la vuelta a la palma de la mano derecha y vete ligeramente hacia adelante exhala con el brazo derecho vamos hacia atrás y el brazo izquierdo lo colocamos por detrás generando este estiramiento ahora en el costado derecho la palma de la mano derecha está activa está como apuntándote hacia ti inhala una vez más exhala volvemos a mirabadrasana 2 durante este ejercicio la pierna de adelante sigue doblada observa si la has estirado no pasa nada suele ser normal inhala mira al dedo del corazón de la mano derecha exhala relaja los hombros inhala dale la vuelta a la mano te inclinas ligeramente hacia adelante y al exhalar el brazo derecho va moviéndose hacia atrás el brazo izquierdo pasa por detrás de la espalda inhala nota todo el estiramiento en la zona de las costillas derechas exhala virabhadrasana 2 el guerrero 2 y una última vez con esta danza del guerrero inhala levanta la palma derecha hacia arriba inclina el tronco exhala lleva el brazo derecho hacia atrás pasa por detrás el brazo izquierdo la palma derecha te está mirando y respira una vez más inhala tranquilamente exhala volvemos volvemos al guerrero 2 y pivota el pie de atrás lleva el brazo de detrás el izquierdo hacia adelante apóyate ligeramente en la pierna atrás doblala palma al corazón inhala y exhala llévate hacia adelante yo voy a cambiar otra vez aquí para que me veáis y estamos de nuevo en Tadasana la montaña relaja los brazos a ambos lados del cuerpo y ahora vamos a abrir poco a poco las piernas los pies están apuntando no están paralelos como si hicieras una V apuntando diagonalmente a un lado y a otro y ahora inhala lleva las palmas al corazón Angeli Mudra exhala ve doblando las rodillas suavemente hoy no la voy a cantar observa la presión que tienes que hacer con los brazos con los brazos con la la planta de los pies con las dedos de los pies inhala abrimos los brazos a ambos lados en forma de L o de medio cuadrado y estamos en el asana de la diosa de goddess asana seguimos aquí con las palmas hacia adelante y ahora vamos a hacer en esta cuclilla ese movimiento de brazos que hemos hecho antes inhala palmas al corazón baja ligeramente el culete tu punto de gravedad inhala otra vez llevamos los palmas hacia arriba exhala vamos hacia el círculo y vamos bajando ligeramente inhala palmas al corazón y estira las piernas estira los brazos y al exhalar vamos en círculo muy bien baja el culete inhala palmas al corazón angelimudra venga vamos con esta danza de los dioses bajando baja de nuevo dobla las rodillas inhala estira las piernas estira los brazos exhala vamos en círculo venga vámonos una última vez inhala estira los brazos estira las piernas y ahora los brazos y con las piernas estiradas los brazos abajo genial el pie derecho lo vamos a volver a colocar paralelo a la esterilla y el pie izquierdo lo vamos a colocar también esta vez paralelo yo me voy a subir un poquito las mallas inhalamos coloca la palma de las manos en las caderas exhala dobla ligeramente las piernas y ve inclinándote con el tronco me voy a girar para que me veáis ve inclinándote pero llega hasta la mitad como si fueras otra vez una L sigue presionando activando los glúteos activando los cuádriceps los muslos activa las piernas activa 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 mantente aquí con la cabeza mirando hacia el suelo esta especie de alkayata de forma de L y poco a poco vas liberando los brazos y vas acercándote al suelo dobla las rodillas todo lo que necesites mantén los brazos estirados el cuello ligeramente activo pero sin mucha tensión y acerca los pies un poquito más hacia el centro si te es posible tienes la opción de mantenerte en la punta de los dedos o si quieres te puedes ir a los puños y en la próxima inhalación despega los talones del suelo ponte de puntillas y apóyate en los puños exhala baja los talones inhala levanta los talones mira hacia adelante utiliza los brazos para apoyarte exhala baja venga vámonos con este baile inhala exhala un baile un poco reguetoneo reguetonero de twerking suavecito a slow motion cámara lenta inhala levanta los talones exhala bájalos inhala levanta presiona con los dedos exhala bájanos inhala levanta una última vez exhala baja planta la palma de las manos en el suelo y ve bajando el culete todo lo que puedas puedes ayudarte con los brazos y nos vamos a sentar con la espalda en el suelo las rodillas apuntando hacia arriba los brazos a ambos lados del cuerpo relajados y vamos a hacer el limpia para brisas con las piernas vamos llevando las rodillas de izquierda a derecha todo lo que podamos no hace falta que llegues al suelo si no te es posible muy bien y ve haciéndolo de una manera tan relajada que sin darte cuenta los pies se van abriendo las piernas se van estirando y poco a poco vas a acabar tumbado tumbado disfruta este masaje en los glúteos este lubricación que le estamos dando a las caderas y poco a poco llega a tumbarte estirando las piernas las piernas a ambos lados y ahora vamos a hacer un ejercicio para liberar la tensión de las fascias de la espalda de las piernas las fascias que tenemos detrás que normalmente no vemos y para ello lo que vamos a hacer igual tienes que recolocarte un poquito yo desde luego tengo que irme un poquito más para arriba y lo que vamos a hacer es el cuerpo se mantiene relativamente pesado tranquilo quieto lo que tenemos lo que vamos a activar son la punta de los pies y el movimiento de la punta de los pies es lo que va a hacer que acabes moviendo el resto del cuerpo entonces para ello llevamos la punta de los pies hacia adelante y hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás y así vas haciendo esta pequeña danza esta última danza en la que vas también relajando y activando todo el tejido de detrás de las piernas los gemelos los glúteos los hombros de las facias liberando esa tensión vamos haciendo poco a poco moviendo dejando el cuello relajado que se vaya moviendo la barbilla de arriba a abajo observa como solo lo hacemos con los pies pero se ese movimiento se contagia al resto del cuerpo y ve un poquito más rápido un poquito más rápido respira tranquilamente mientras activas perfecto un poquito más cinco cuatro tres dos uno pausa relaja deja que los pies caigan a ambos lados de la esterilla observa las sensaciones de tu cuerpo puedes notar como una especie de cosquilleo por las piernas o como la energía se ha ido moviendo quizás ahora tienes un poquito más de calor relaja todo el cuerpo y ya estás en Shavasana yo me voy a sentar para que me oigáis mejor porque tengo el micrófono aquí delante pero tú sigue manteniéndote tumbada o tumbado en Shavasana el asana de el cuerpo esta postura de rendirse ante el suelo nota el el apoyo la fuerza opuesta que ejerce la tierra el suelo en el que te encuentras en las esterillas y que te mantiene en esta postura y aprovecha y aprovecha estos últimos minutos de la práctica para conectar con las sensaciones de tu cuerpo con todas las sensaciones que hemos ido creando mientras danzábamos a través de esta clase simplemente relájate todo lo que puedas aprovecha toda exhalación para liberar aquello que no te sirva cualquier pensamiento tóxico o tensión sigue respirando tranquilamente bajando el ritmo de la clase sigue respirando conecta poco a poco ve moviendo los brazos los dedos de las manos los dedos de los pies haciendo círculos si te apetece despertándote de este de este momento de calma esta mini mini siesta shavasana hay gente que se duerme durante shavasana y poco a poco vuelve a colocarte en una postura sentada sentado que te resulte cómoda vamos a acercar las palmas al pecho una vez que te hayas sentado justo debajo de la garganta y vamos a terminar otra vez con esta respiración de pranayama inhalando una vez más profundamente inhala 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 por la nariz exhala haciendo un sonido con los labios cerrados notas la vibración que has creado en tu cuerpo ahora mismo muchas gracias por acompañarme en esta clase espero que tengas un pedazo de día nos vemos el sábado adiós así no 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 no